Andá, cambia la cara de Belorio querida Que una mujer no llora por un hombre que olvida Me dicen mis amigos, me repite el espejo Y yo en mi mundo sigo pensando en ti Yo siempre reconozco que razón no les falta A veces me reverlo a tu recuerdo que mata Me pierdo en las esquinas y en cualquier serenata Que suena yo canto una y otra vez Cantando voy a olvidarte porque llorando no puedo No puedo con esta pena insoportable que llevo Cantando voy a olvidarte Que me quedé sin alma Al fin para que la quiero Sin ti no tengo a quien darla Al mal tiempo buena cara Suena muy bien en teoría Quien lo escribió nunca tuvo penita como la mía No puedo con esta pena Yo siempre reconozco que razón no les falta A veces me reverlo a tu recuerdo que mata Me pierdo en las esquinas y en cualquier serenata Que suena yo canto una y otra vez Cantando voy a olvidarte porque llorando no puedo No puedo con esta pena insoportable que llevo Cantando voy a olvidarte aunque me quede sin alma Al fin para que la quiero Sin ti no tengo a quien darla Al mal tiempo buena cara Suena muy bien en teoría Quien lo escribió nunca tuvo penita como la mía No puedo con esta pena insoportable que llevo Cantando voy a olvidarte aunque me quede sin alma Al fin para que la quiero Cantando voy a olvidarte Ay, 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 ay Gracias.